Alcalde, ¿le haría un pato yañe a alguien? No, yo le hago un 4 kilos. ¿Cuál es el 4 kilos? El lugar de pato yañe es 4 kilos, Carrillo. ¡Ah! ¡4 kilos! Recién se descubrió, compadre. Me admira, me admira Elvira. ¡Ah! Lenteja. Oiga, ya, ¿y a quién le haría 4 kilos? Con suerte. ¿A quién? A él. 4 kilos. Si no me creí. No, si no. Pregúntale a tu hermana. No. Oiga. Ese caballero de bigote no es mi hermana, alcalde. ¡Ay, ya! ¿Se están recorriendo, compadre? Después que lo tengan por vao entero. ¡No, no vengase, no venga aquí a mostrarlo! ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, ya! Termino ron. De dos valores.